Pues vamos a jugar en Might gente, traigo una partidita con Izanami en duel otra vez el activo, vamos a coger un Meditation, vamos a ir a los sustain y bueno, pues con Izanami contra un Rama, vamos a ver que tal, que tal estamos ADK contra ADK, Izanami, he visto que esta fuerte este meta, no la he jugado que si nada la tengo Maestria 1 recién subida, vamos a probar a ver que tal se nos da pero bueno, un Rama si que lo tengo al 10, pero en Izanami no, supongo que en early con estos vascos osea el enemigo no estará muy fuerte porque lo tengo que dar 2, ida y vuelta, pero para el push si que va a ir muy bien a ver si no fallamos, muy rápido vamos a ver si no fallamos, bueno si, fallamos unos cuantos vamos a tirar la Aegis, esta muerto la hemos hecho genial vamos a pushar y nos vamos pushar y nos vamos paquea, 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 paquea por favor paqueamos rápido vamos a ir a por botas al 1 y un al potis no le da tiempo a hacerse el buffo ya estoy llegando y el todavía esta en torre ahora esta mucho mal encima en pushar esto nos da attack spin, nos va a dar ventaja y tenemos el mismo daño que el se esta haciendo ordo el minion, no se si va a intentar si, se habrá hecho el ordo o no lo habrán intentado tal vez esta comiendo todo ay dios, se falla la ulti, que malo soy esta muerto igual eh, si lo hago bien o me rectea entre minions no me puedo pegar uff dale wow madre mia pero estas duels están siendo mas emocionantes no gente estoy flipando vamos ya joder que tensión en cada enfrentamiento uff que mal lo paso esta muy bonita esta pelea la verdad casi me recta con su ulti del pollo la he recta a el no se, esta muy guay de ver eso si le saco mucha pasta ya a ver si es verdad y se nota llega por attack speed a ver que tal no se lo puedo hacer por mucho que me vaya a presionar ahi activa el 1 pero sera para hacerse los primeros minions le vamos a venir por aqui activamos un poco vamos al push ya tengo muchisimo push eso si que lo tenemos mucho mejor que el es que la torre esta weadisima que xd se tiene que ir eh y buffo para mi a ver si si baiteito y es que no se puede quedar esta muerto tiene aegis esta muerto, esta muerto si le fuerza la aegis vale no tiene aegis ya pero buffo tampoco tiene la ulti tirara tal vez hay algunos ramas que tiran ulti pero ya hemos visto que no bueno nos ponemos bien eh nos ponemos muy bien en partida red potenciamos el 1 ya nos vamos vamos a ir ya por este item vamos a seguir con el sustain que nos esta yendo muy bien va por Ichaibal del port de este item me haré el Ichaibal incluso antes porque no puedo pelear sin Ichaibal una de carry tiene que ser en igualdad en ese sentido con Ichaibal me petaria en mi izquierda no esta asi que vamos a pushar y le vamos a meter presion ya uff ya salen criticos eh ay dios que haces aqui esta muerto esta muerto es que no se porque entro por ahi era clarisimo bueno pues segunda kill que momento nada mal era tan facil como darle saltaba le daba el slow y muerto no tenia aegis y la ulti no le podia salvar en ese momento vaya pushtini zanami vaya pushtini zanami por favor que gustazo bueno pues muy bien nos ponemos a 1500 de ventaja de oro vamos a pokearle vamos a pokearle vamos a pokearle el nerd a nosotros son los basicals pero es que nosotros lo tenemos ya reventado lo tenemos ya reventado y tenemos potis y el no asi que lo tiene mal que partida de cabeza me solpera me solpera uff no se si tiene aegis yo lo voy a ir a la torre uff no se si tenia aegis ay dios uff uff he visto ese critico el tio se ha ido hacia mi no es falla el basico iba a decir el tio se ha ido hacia mi basico pero realmente no le he seguido yo con la camara pero justo le llega el basico yo creo que ni extremis y encima para asegurar por si no lo puede matar un critico 200 que daño tiene zanami bueno que daño tiene zanami no? que daño tiene la build y cuando vas piedeadillo ya esto tiene pinta de gg eh se va por robo de vida pero yo voy a por Ichaibala ahora tal cual y ya acabara esto me espero me espero ah no si primero me queria coger este por si que estamos bien estamos muy bien le superamos en build le superamos en pasta le superamos en level hacemos ad carry contra ad carry tengo critico el no pinta bien pinta muy bien a ver que tal haber sacado las qualis esta es la cuarta la anterior fue la de la anterior fue la de no me sale anur así que me voy a grabar todas aunque me peguen palizas pero bueno ya veré no me quiero acercar porque me esta sonando mucho con el basico ya le daremos ahora presion cuando pushemos ya esta esta el red vamos a por el red corre noop era para mi le he dado el golpe tiene chaval eeeh osea que haces a ver tu es que le parto voy a tener a ex ¿estara el buffo? si para mi hay que sacar ventaja de todos lados ahora es que este hombre se la ha jugado muchísimo bueno si crees que te voy a dejar vaquear ahí por ahí ya ay dios mio se ha flipao pelin es solo 13 segundos no me da para nada creo pero yo voy a limpiar la linea y me voy si eso se ha flipao un pelin no se que sabe me ha querido baitear en plan de que me de un golpe a la torre y el venir a pegarme pero es suficiente chico es mucho daño ahora mismo cortemos un poco de esto y nos vamos los invisibles que no vea donde estamos voy a venir hacia aquí si no puedo tirar el dash me rectea me rectea porque mis vascos dan ida y vuelta ay dios que se ha comprado el robo de vida y por el robo de vida me ha recteo también eh esto puedo hacérmelo para estar en igualdad que se hace que se hace me lo voy a hacer yo me voy a hacer una asi no quiero stackear me voy a hacer una x para estar igual con el y me voy a hacer esto mas attack speed mas critico que suerte tío a ver que esta abajo de vida pero ha tenido mucha suerte con el porque mis vascos tienen que ir ida y vuelta y ida y vuelta no me ha saltado ningún critico y el en cambio tenía el 2 activado que me... ufff... tiene mucho attack speed pero bueno ufff... se nota esto eh que tiene... nada en los guantes ha fallao pues nada no vamos a poder pegarle nos curamos un poco nos curamos ese básico ha sido instantaneo eh ha salido y me ha dado que chiquito tengo un critico sin el 1 activado tampoco es una cosa no... no pero es que el fénix me pega cuando ya no estoy está el red me lo voy a hacer me va a seguir me va a seguir me va a seguir pues no si me quiere pelea ya vamos a hacerlo rapidito le damos opción vamos a hacernos nuestro blue bueno sale su blue voy a hacer el suyo voy a hacer su blue solamente querré ir a hacérselo una nemean me voy a hacer una nemean yo ahora para igualdad y ara hacer esto puxamos y nemean que si no al partir de la cabeza aunque estén el por encima y después un ejecutor o un titans 20 depende de como tenga la backspeed se viene la nemean lion nemean, nemean, nemean físico ahora ya estamos igualados en defensas se va por el fatalis es que me lo voy a tener que hacer yo también el tio va a lo tryhard eh con fatalis no se extrañe que se haga un frostbund un frostalis este es cerda como ya se habla eh voy a intentar ganarle antes de que se consiga hacer todo eso vamos a ir a hacer mira quien esta aqui vale voy a tirar esto que malo soy pero nos hemos matado mutuamente es ese momento en el que tengo el ratonal fuera de la almohadilla ya del palo del palo no puedo girar más la cámara bueno pues menos mal que el ultimo básico eh porque si no ya la manta platot va a hacer el fatalis si se lo va a hacer el me lo voy a hacer yo es un fatalis o que es eso pero yo creo que es un fatalis ya van dos veces ya van dos veces el que me lo podría haber cargado yo perfectamente y va y al final no me lo cargo estoy jugando mal en ese sentido y estos críticos tampoco es que me estén dando la vida enorme porque tampoco es que me estén haciendo gran cosa espero vamos a ir confiando eso porque va a mirar el red para dimear supongo ya tiene el fatalis ah me lo voy a hacer yo hay que evidentemente no le podemos ganar bueno si que podemos pero un fatalis tiene una movilidad muy grande vamos a ir ahora vamos a hacernos el fatalis y ahora peleamos en igualdad chicos espérate eh fatalis y creo que me cambiaré el crítico por un titans vain tal vez o a lo mejor me lo dejo no se ya veré no un titans vain un ejecutor tal vez me hago ya veré ha salido el red ¿se lo habrá hecho? nope gol para mi bueno tenemos ventaja el red ¿tiene Aegis? creo que no ¿verdad? lo haga hasta en la otra lucha ¿no? lo debe tener se esta haciendo el fire hay que poco pensado eso no me lo puedo hacer yo ahora entonces alarga la partida voy a hacer un titans vain le voy a copiar la build ya esta menos los guantes ahora yo tengo el crítico ahora el único positivo uff si diera algún básico uff surrender bueno victoria que es lo que importa ya iremos mejorando con el tiempo al final hemos ganado hemos matado 6 veces a este tío solo que nos ha costado más de la cuenta para lo que nos ha empezado pero bueno victoria que es lo importante no hemos jugado bien nuestras cartas ya hemos copiado la build porque el con un fatalis y un nemean no se iba a ganar seguro si me hacía la build que me iba a hacer así que not bad not bad segunda victoria tercera en general en las clasificatorias y bueno no pinta mal de momento eh a ver estoy jugando picks rotillo supongo pero un rama me gustaría jugarlo también a ver el daño a ver el dañito es que le reventan daño solo que me ha matado esas dos veces que una ha sido que nos han matado mutuamente así que daño recibió mucho más él pero daño mitigado él también más bueno no ha estado mal no ha estado mal me ha gustado la partida ha estado intensa en esa última esa última kill como se ha subido al cielo le he esperado me tirara de aquí para asegurar de que no me mataba y pum ulti en la cabeza pues perfecto pues gente hasta aquí el vídeo de hoy y a ver si podemos llegar pronto a lo que sea a donde nos lleve a las clasificatorias hasta la próxima saluda ¡Gracias!